Hace falta que Pedro Sánchez sea el próximo presidente, porque lo necesita la gente. Nosotros necesitamos un gobierno comprometido, comprometido con los trabajadores, comprometido con las personas, con quienes lo están pasando mal, comprometido con las mujeres. Hoy, hoy es un día importante, porque ponemos el foco en un problema de todo el año, que es la violencia. El día de la violencia contra la violencia de género tienen que ser todos los días del año. Hoy hemos puesto el foco. Y yo puedo decir con la voz alta que en Andalucía, a diferencia de en España, no se ha quitado un solo euro y se ha aumentado en este presupuesto el dinero destinado a la lucha contra la violencia de género. Aquí lo hemos hecho. Y no queremos que eso sea confrontación, queremos tender la mano, pero que son nuestras mujeres, que son nuestras hermanas, que son nuestras madres, nuestras tías, a las que tenemos que atender todos los días del año. Por eso digo, hace falta un presidente sensible que coja ese problema y lo haga un problema de Estado, que lo convierta en un tema de Estado, que nos obligue a todas las instituciones a arrimar el hombro.